Hola chicos que tal como están hoy día vamos a realizar un viaje de Pomayukai a Pucayaku ahí estamos con nuestra mascota Toby saluden chicos Alfredo que tal acá seguimos con la caminata ya un poco cansado empezando la caminata pero bueno a seguir adelante nomás caballero nomás pero el camino no nos ayuda mucho tampoco complicado cuánto tiempo demoraremos hasta arriba un aproximado de dos horas parece porque yo hasta más el camino es un poco complicado por el barro no si demasiado pero bueno a seguir a seguir hoy que están llevando el giambre pues bueno estamos llevando un poco de atún galleta y nuestra agüita mi infusión de muña bueno ya llevamos ya casi una hora de caminata cómo estamos antes alfredo acá relajándome un rato descansando el cuerpo yo pensé que no iba a llegar hasta acá pero bueno estamos ahí muchas subidas muchas subidas y demasiado a seguir mira Dante abajo están trabajando uy si están aportando me parece si aportando papa y ahorita nos encontramos en en Ututpampa alfredo a ver Toby que tal Toby estás cansado te has cansado o no habla pues saluda pues la cola un rato aquí descansando bueno antes de seguir la caminata nos despedimos un rato ahí saluden chicos mira el hermoso paisaje de acá de Ututpampa Toby estás cansado manda un saludo para la gente de Pomayucay saludo para el viejo de Euclides que lo dejé durmiendo con su flaca ya son las 9 de la mañana y me imagino que sigue durmiendo no te creo Dante ahí viene la lluvia ya nos va a alcanzar la lluvia tenemos que apresurarnos si a seguir adelante mira mira silencio por favor acá unas interferencias pero vamos con fe con fe seguimos hola mochila quisiera viajar por mil lugares buscando una razón para vivir explorar cada rincón buscándote a ti a ti que todavía no conozco y sin embargo siento tan cerca de mí ocuparé mi lápiz sin papel y con eso empezaré la aventura recorreré el mundo entero y no pararé hasta encontrar lo que quiero navegaré por los siete mares surcaré con las aves el cielo caminaré con ancianos y pobres sin importar raza ni colores preguntaré por ti en los siete continentes mostrando tu imagen que de mí se desprende no sabes cuánto te anhelo que cada suspiro es un deseo de estar junto a ti y en las noches me desvelo soñando despierto con tu sonreír eres la razón de vivir aunque sueñe extraño te juro que es así comenzaré mañana y quién sabe cuándo acabe me siento en la duda si algún día te encontraré qué tal cómo están vamos vamos Tobi bueno ya llegamos a un reservorio de riego bueno este reservorio de riego abastece a todos los agricultores de esta zona bueno nos estamos refrescando aquí un rato cansados bueno los chicos también están cansados ya ojalá que falte poco ya para poder llegar o si no hacemos un chapuzón pues ahí están los chicos Tobi Saluda Gabriel ahí está Gaby la Girante saluda Alfredo qué tal cómo estás acá seguimos con la caminata pero cansado no sabía que era tan lejos de este lugar bueno acá estoy intentando de hacer algunas travesuras a ver qué me sale chicos parece que no me escuchan parece que no me escuchan hey manden saludos pero un milagro de vida quedado entre los dos habla Dante aquí hemos encontrado bastante chocho para que se siembran bastante a ver háblanos un poco de este alimento pues en qué departamentos se consumen bastante y para qué sirve cómo se consume a ver háblanos un poco pero Dante si nos vamos con la sorpresa de encontrar el rico chocho bueno el chocho mayormente es cultivado en las zonas andinas alto andinas Puno, Ayacucho, Cajamarca, Ancash, Huancayo bueno el chocho previene la anemia es muy sencillo de preparar en una ensalada o puede ser el cevichocho el picante de chocho que es muy rico con papa si con papa con su arroz al lado que rico bueno nos encontramos a dos mil ochocientos a tres mil picos sobre el nivel del mar si el chocho mayormente se cultiva en las zonas altas como dije bueno acá todavía es un poco cálida todavía pero más arriba es donde la zona es más fuerte bueno seguimos caminando estamos ya casi al frente de provincia de Carlos Frenquiz Carral ahí se regra un poco hola Dante ¿cómo vamos? Alfredo, acá ya me rindo Alfredo ya llévame cargando ya jajaja hola el gorro ya está agotado ya jaja jaja jajaja por ti le dije al partir como una canción escrita para ti que tú al mirarme sé que llorarás pues tu corazón ya seguimos caminando chicos Alfredo Ahí está Toby, Toby no se cansa Alfredo, sigue, sigue Oh, estábamos subiendo hasta el cerro, ¿no? Hasta arriba Ahí nuestro amigo Alfredo ¿Qué tal la caminata Alfredo? ¿Qué tal su vida? Saludos 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 Ahí nos encontramos Muchas gracias Sí, demasiado Allá se encuentran Los chicos que se han adelantado Bueno, falta poco para llegar a nuestro destino Este es el camino Bueno, les alcancé a los chicos ¿Qué tal? Falta poco, ¿no? Ahí está la torre Este es cebada, ¿no? Trigo ¿Cuál trigo? Cebada Después de sacar Ok, después de sacar papa, sembrada, cebada Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Aquí encontramos Aquí encontramos la mora Si quiera seco, pero ya A ver, saca pues A ver Abrazarte muy fuerte Es mora, ¿no? Ahí está mora, ahí está chévere, a ver Chévere Aquí encontramos un poco de mora Prendido de amor ¿Qué tal? Aquí hay más, ahí está corto Aquí hay más, mira ¡Quieta ahí nomás, Gabriel! Allí vas, mira, hasta arriba Jala con madera Mira, a ver ¿Tonta? ¿O no vas a sacar nada? A ver ahí Métete, ¿puede? Métete, Jillo Así no puede Ahí, a ver Habla Ahí, rompe, rompe Dobla No, si rompe Cuidado Aquí sacamos un poco Un poco de mora Pero acá está maltratando su parado esta señora ¿Qué haces hoy? Mejor déjalo ya Ahí está Dante, mira ¿Cómo se llama? Mora, ¿no? A prueba, ¿qué tal está? Déjales A ver Chévere Pero no la acabas, pues Este es mío A ver Confiando en Dios Caminando Habla, puedes el camino, ¿no? Dante Es un camino abandonado Él va a traer machete Salimos Salimos Listo A ver Paz, paz Ya encontraron el camino ancho Salimos del camino angosto ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estos son este Aliso Aquí ahora venado, ¿no? Es el túnel Cuidado con los Cuidado con los animales salvajes, ¿eh? Aquí encontramos agua potable A ver Un rato de clavarnos Bueno, aquí encontramos bastante pinos Ahí están los muchachos Dante Alfredo Voy a jalar Jálalo al pato Sube, sube, sube Sube Pesas demasiado, ¿eh? Bueno, hay que desviar el camino, pues Porque es muy angosto Y hay mucha espina Uy, demasiado lindo el paisaje por acá Yo me quedo acá, Alfredo Ojalá que encontremos otro camino, güey, porque Sí Por arriba es todo bosque también Síganme No sé Ojalá que falte poco, pues Cuanto más, este Dante Bueno A... Si seguimos a esta... Esta... Ruta Vamos a llegar a unos... Media hora Listo Ya, síganme los buenos Ahí se quedó el camino anterior Ya, Gabriel, ya no puede Ya se sentó, ya Vamos, Gabriel, vamos, vamos Levántate Ey Mira, mira, ponchame, ponchame con la cámara Vengan por acá, se están desviando de la cámara Vale, Tobi, se quedó atrás Vamos, Gabriel Vamos, vamos, vamos Si se puede Tobi Sube, sube Sube, sube Ya, vamos, 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 Gabriel Ese Tobi, ya está cansadase Alfredo Mira, mira Vengan por acá, se están desviando del camino, ah Se van a perder Que se puede Bueno, por fin llegamos a este Dante, mucho barro aquí, creo que por acá es carretera. Sí, Alfredo, me quedé sin zapato, busca mi zapato, Alfredo. No era mal, tú ya cruzaste A, acá Gaby está que... Cuidado, cuidado, cuidado con el puente, cuidado con el puente, Alfredo. Mucha barra. Bueno, abajo están trabajando creo los personales de la parroquia, están recogiendo pasto para los ganados, ¿no? Eso es todo amigos, gracias por seguirnos y no se olviden de dar like y suscríbanse a nuestro canal para más videos. Y hasta la próxima.